Realizados en el partido del domingo, sabemos de la importancia que es este partido, así que nada, entrenando bien, trabajando bien, enfocados, mentalizados, queremos hacer un buen partido, sabemos que enfrentamos a un buen rival también, así que esperamos conseguir los tres puntos para la alegría de nosotros, de la familia, de la hinchada y poder seguir avanzando en el torneo. ¿Sienten que de alguna manera les puede haber afectado la derrota del fin de semana pasado? La dejamos atrás y a la derrota, nosotros ahora estamos enfocados en el partido que viene. Ha sido mucho cambio de un momento a otro, ¿no? El equipo con un resultado de 4-0, luego una derrota contra uno en Comercio. Sí, como te digo, estamos enfocados en el partido que viene, ya analizamos el partido anterior, así como también el partido con Andolau lo dejamos atrás hace rato, ahora estamos enfocados en Alianza y el partido más importante es ese, lo demás ya lo analizamos, ya lo trabajamos en los primeros días de la semana y estamos netamente al 100% enfocados en lo que es Alianza. ¿Tiene una deuda por lo del clásico pasado, que sea en el Monumental, con el estadio lleno? Como te digo, cada partido es una historia distinta, nosotros tenemos una linda oportunidad el día domingo para poder hacer un buen partido, creo que el equipo viene bien, a pesar de que quizás el partido pasado no se pudo por ahí conseguir el resultado que queríamos, pero creo que estamos, y lo hablando de las jugadas, estamos proponiendo siempre, hemos tenido muchas situaciones, tanto en el partido con Andolau, como en el partido con Comercio, pero a veces el fútbol es así, y ahora viene este lindo partido, así que vamos a tratar de, como te digo, sacarlo adelante, sabemos que es un buen rival Alianza, así que va a ser, yo creo que va a ser un partido bastante disputado. José, ¿dificulta el hecho de no haber podido ver Alianza, o sea, de no tener la facilidad que quizás tienen ellos de analizar al rival? Bueno, sí, pero seguramente vamos a ver videos ahora en el transcurso de estos días, igual se vio un poco el partido que jugaron contra un equipo colombiano acá, no me acuerdo, Junior contra Junior, el partido allá contra Medellín también, y más o menos también conocemos a los jugadores, sé que han incorporado jugadores nuevos, pero bueno, estamos más enfocados en lo que vamos a hacer nosotros también. José, ¿hay un jugador que no ha sido convocado, estoy hablando de Alexander Zulfkar, tanto en el partido de Cantolabán, ¿está lesionado? No, Alex estuvo en un proceso de recuperación un poco largo, tuvo una, me parece, una contusión ósea, que a veces eso demora un poco, pero ya está desde la semana pasada entrando al 100% con nosotros. La última, de mi parte, como capitán, como referente, además del equipo, el arquero que más partidos tiene en universitario, ¿hay un mensaje distinto a los compañeros en esta semana previo en Clásico? Bueno, ellos saben que es un partido especial, que es un partido importantísimo, en sentido, son tres puntos igual que todos los partidos, pero tiene siempre un carácter especial por lo que se vive, y saben que este partido lo tenemos que ganar, ¿no? Tenemos que ganar, tenemos que hacer nuestra mejor versión, tenemos que dar nuestra mejor versión para sacar los tres puntos, porque el rival es fuerte también, así que vamos a tratar de sacar un buen resultado, en nuestra cancha, con nuestra gente, y poder seguir sumando, porque todavía no, es largo todavía el torneo y falta bastante. José, como capitán, ¿cómo ves el grupo? Bien, bien, yo estoy muy, muy tranquilo, quizás el partido pasado nos fuimos todos un poco calientes, por cómo se dio el partido, pero la verdad me deja muy tranquilo, y confío en este plantel al 100%, la verdad que tenemos calidad de jugadores, calidad de personas, y la verdad que estoy muy tranquilo, y muy contento con el plantel que tenemos, hay mucha competencia, nos estamos entrenando muy bien, pero bueno, esto es así, esto es fútbol, hay tres resultados, y siempre vamos a intentar y salir a ganar, a veces se puede, a veces no, a veces no se puede, pero la verdad que me deja muy tranquilo, el trabajo, la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo que se vive dentro del plantel, y el profesionalismo que hay, así que estamos trabajando muy bien día a día, y como te digo, esperemos el fin de semana, sacar un resultado muy positivo. ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con Carlos Zambrano? Ustedes son compañeros en selección. Sí, no, no, no he tenido la posibilidad, igual a Carlos le tengo siempre un gran aprecio, pero no, no hemos conversado. Bueno, de cierta manera, al escuchar a José Carvalho, goón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver tu video!